Tercera parte, le salió el tiro por la culata al régimen completo y a su vocera la personalidad esta subyugada por la loca, 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 loca actitud que cuando revienta hace que vuelen plumas, canutillos y lentes vuelas. Jorge Rodríguez, le ha salido el tiro por la culata, que es a Nicolás Maduro y a tal, con ese tema del retiro de la invitación a la misión de observación internacional. Miren, porque es que ellos, con este cuento que venían construyendo desde el régimen, desde el año, creo que fue 2017-2018, el cuento de las oposiciones, y que creían haber avanzado con relativo éxito, y entonces por eso dicen que se escribieron 30 y pico de organizaciones políticas y que hay 13 candidatos y cosas por el estilo. Pensaban que iban a salir salvos, y la verdad que es lo que se respira, lo que se siente, lo que se sabe, lo que está decretado en las calles, en las familias, en los hogares de Venezuela, tanto lo perciben incluso algunos tildados por alacranes, o tildados de alacranes, que piensan, se piensan ellos, que pudieran salir mucho mejor parados en una elección, en la que hubiera observación internacional, que el propio Nicolás Maduro. Eso es lo que yo interpreto del modo en que han reaccionado frente a la decisión de retirar la invitación de la misión de observación electoral de la Unión Europea, por ejemplo, candidatos como Antonio E. Carrí del Movimiento Lápiz y candidatos de Acción Democrática, la robada, ¿no? Luis Eduardo Martínez. Fíjense ustedes el modo en que reacciona Luis Eduardo Martínez. Dice, impedir la observación de la Unión Europea a elecciones puede generar que otras se abstengan. ¿Por qué se preocupa él? Porque él cree que realmente pudiera incluso salir mucho mejor que el propio Nicolás Maduro. Claro, se están ellos, que no podrán, no podrán obtener mejor votación jamás en la vida que Mundo González, que es ampliamente ganador. Luis Eduardo Martínez, abanderó a las elecciones presidenciales por la fracción de Acción Democrática que está intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que retirar la invitación de observación electoral a la Unión Europea podría generar un efecto cascada y que otras misiones se abstengan de hacer veeduría a los comicios presidenciales. Entonces él dice, entonces no sería válido, no reconocerían a esta elección en la que seguramente ellos podrían competirle a Nicolás Maduro. Así debajo ha caído Nicolás Maduro, ellos lo saben. Lo mismo hizo, por ejemplo, Antonio Eccarri. Eccarri rechaza el acuerdo de la Asamblea Nacional que pide retirar invitación a la Unión Europea para las elecciones. Mira tú, el candidato a las presidenciales, Antonio Eccarri, afirmó que los sectores extremistas de la política venezolana buscan estimular la abstención en la ciudadanía. Subrayó que frente a la pretensión de hacer a los venezolanos no participe en la respuesta será más votos. Y dijo que rechaza el acuerdo que la Asamblea Nacional aprobó con mayoría calificada en el que, entre otras cosas, solicita al Consejo Nacional Electoral retirar la invitación de la Unión Europea para que haga veeduría a los comicios. Dijo, quiero rechazar de la manera más contundente que no se invite a la Unión Europea a las elecciones. A mí, medida que afecte a los intereses de los venezolanos no me gusta. Es un acto que quiere estimular la abstención, dijo el aspirante presidencial este 15 de mayo en una Asamblea de Ciudadanos en Barquisimeto, Estado Lara. Así estarán las cosas. Así estarán las cosas. Y, hablando de golpes, Jorge Rodríguez, aquí en esos excelentes contenidos que ha estado publicando nuestro compañero Castro Cando le dedica este contenido bajo el título de las tres trampas a Jorge Rodríguez. Venga. A Venezuela, al inefable Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional. Le atribuyo tres trampas claves que le han costado sangre, sudor y lágrimas a Venezuela, al inefable Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, pero en realidad jefe del Departamento de Trampas Electorales del Chavismo. La primera trampa fue en 2004, cuando volteó los resultados del referéndum revocatorio que Chávez ya había perdido, desconociendo la voluntad mayoritaria. La segunda trampa ocurrió en las elecciones de 2018, manipuladas para hacer ganar a Maduro. Inventó tantos millones de votos falsos que la empresa que él mismo había contratado, Smartmatic, salió corriendo despavorida de Venezuela por las tramoyas del neurótico psiquiatra. La tercera trampa es la que están preparando ahora para las elecciones del 28 de julio próximo. Jorge Rodríguez quiere imponer a Maduro a troche y moche, con apenas 19% de los votos, frente al apabullante 65% de votos que tiene el candidato unitario Edmundo González Urrutria, según las encuestas más serias. Ya es hora que los venezolanos detengamos de una vez por todas las dos décadas de maquinaciones electorales de Jorge Rodríguez. Contundente, ¿no? Esos contenidos están chéveres. Yo ayer le escribí a Castro y lo felicité porque creo que está haciendo, no sé, debe tener también un pequeño equipo de soporte, pero lo está haciendo muy bien. Me gustan esos contenidos, son de opinión política, pero ustedes saben que Castro junto con Maybor y junto con otras personas han, digamos, cumplido un recorrido más o menos interesante de periodismo de investigación en lo político, en lo administrativo, en el tema de la seguridad y la defensa, en fin, y temas que no solamente tienen que ver con Venezuela, sino que tienen que ver también con los asuntos globales. Pues bien, amigas y amigos, hemos llegado al final. Amigas y amigos, hemos llegado al final. Les recuerdo que esta es una presentación de My Braces, sonríe que la vida es bella. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. ECO Cards, mucho más que tarjetas digitales. Y bueno, Larisa, leamos 5 de Instagram para despedirnos. Bueno, le damos. Aseo Profesional, la cuenta de Aseo Profesional dice, buenos días, Miguel Ángel, saludos desde Santiago de Chile. Me alegra el despertar todos los días y ver esa ventana de noticias de mi país. Dios te bendiga, hermano. Amén, amén, cabum. Juan Antonio Flores dice, buenos días, hermano, muchas bendiciones. Iris Varela le vendió el alma al diablo. Pero Cuoco Guillermo dice, toda esa transmisión hay que ponerla en video por todas las plataformas que manejan. ¿Quién? No sé, me imagino que lo de... Armando Info. Sí. Ok. Yajaira Leal 14 dice, buenos días, hermano. Iris Varela le vendió el alma al mismísimo diablo. ¿Por qué se metieron con Iris Varela? No sé. Esa otra que no es fea, es bellísima. Dice Iris Martínez... Tiene una piel como la de... 9048 dice, si una enfermedad es limitante, ¿qué dicen de la difunta Tibisay? L. López Sillas dice, Estados Unidos tarda demasiado en pronunciarse en algo que es muy evidente. Yadira Goita dice, buenos días para todo el equipo, muchas bendiciones. Una venezolana es de Bogotá soñando con regresar a su hermosa Venezuela. María Belén Rojas dice, Miguel, te cuento, tenemos mucho para entretenernos. No le permitamos enfocarnos en... No lo permitamos. Enfoquémonos en Edmundo y María Corina. Ajá. Para ver qué otra cosita... ¿Qué será de la vida de los lingoticos te ponen? Eusebio Padilla, ¿verdad? ¿Te cuáles de los lingoticos? De las muñecas de tal, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Bueno, esto son felicitaciones. Mira, aquí está, para no dejarlo por fuera. Mira, este dice, el marcapaso debe tener un botón que Putin pueda apagar cuando quiera. Oh, mira, quienes hicieron referencia a la manera magistral, como respondió al pataleo de los aparatos de propaganda del régimen Sebastián Navarraez. Creo que hay que incluirlo aquí también, ¿no? Yo lo coloqué anoche en un segmento especial, en la entrevista, en el canal de La Libertad. ¿Qué vas a decirme? Que ya te habías despedido y ya habías puesto toda la tapa despedida. Pero ya va, pero... Entonces, dejamos, no complacemos a quienes están insistiendo en lo del material de Sebastián. Vamos a complacelos. La ñapita, aquí está, mira. Para no hacer silencio, aquí va mi respuesta a la granja de cuentas fantasmas y algunos de los empleados de Venezolana de Televisión y Venezuela News. Esa plataforma financiada por Camila Fabri, esposa de Alex Sapa, ofendidos por lo que revelé sobre la campaña desde Miraflores. ¡Ay, toma! Pudiéramos resumir esta respuesta como Miraflores, periodista y militares. La periodista de BTV en Macarolina, Agurto Arevalo, publicó un video en Venezuela New York. Estaremos conversando sobre una compleja red que se teje tras el caso de corrupción. Como eco del montaje realizado por el fiscal Tarezac, haciendo imputaciones contra periodistas del portal Armando Info y Contra Mí de Infobae. Veamos gota a gota lo que sí hay detrás de ella y Venezuela News. No es casual que sea Enma Agurto la que me incluye en una red de periodistas pagados por Tarek El Aysami. Ella es una mujer muy cercana a Nicolás Maduro y Cilia Flores. La pareja de ella es el coronel Ángel David Navas Rumbos, a quien siempre vemos llevándole el maletín a Nicolás Maduro. También es cuñada del general de brigada del ejército Henry Antonio Navas Rumbo, otro miembro de la Guardia de Honor Presidencial que dirige. El mayor general Iván Hernández Dala, a su vez jefe del centro de torturas de la DGCIN. Mientras Agurto señala que Roberto de Nis, de Armando Info o yo de Infobae, tenemos relación con Tarek El Aysami, sin que exista prueba alguna de eso. Lo que sí hay es fotos de Enma Agurto muy sonriente con El Aysami y mensajes a su querido y ahora defenestrado ministro. Más aún, en el absurdo cuento del fiscal Tarek, el llamado Hacker 33 Juan Almeida, es presentado como relacionado a nosotros, aunque tampoco nada nos haya vinculado. Ese individuo hackeó mis redes sociales y mis correos electrónicos hace años. Quien si aparece sonriente junto a él, como prueba irrefutable de que tenía relación, es Enma Agurto, donde se publicó el video con imputaciones en contra de Roberto de Nis, Armando Info o yo. En Venezuela News, una plataforma de desinformación, cuyo rostro visible es Pedro Carvajalino Amaya y financiada por Carmila Fabri, esposa de Álex Zapp, a su vez, tiene... ¿Cuánto tiempo tenía yo advirtiendo sobre Venezuela News? Bastante tiempo. Bastante tiempo. A mí me saca la piedra tener razón a veces. En Venezuela News, una plataforma de desinformación, cuyo rostro visible es Pedro Carvajalino Amaya y financiada por Carmila Fabri, esposa de Álex Zapp, a su vez, tiene vínculos con Miraflores, con la Fiscalía, con el Ministerio del Interior, con el PSV, con Jorge Rodríguez y el ministro Ñañez. Carvajalino Amaya tiene un programa en venezolana de televisión y es el portavoz de la campaña Free Alesa, con una poderosa red de bots y cuentas troll que usó contra quienes denunciaron al comerciante colombiano y que ahora usa contra Roberto de Nis, Norbein Marín y contra mí. Por cierto, Jorge Agurto, hermano de Enma, fue premiado por Diosado Cabello, con quien ella ha demostrado bastante simpatía, con una emisora, lo que le permitió hacerse del circuito Pop FM. Ahora bien, el circuito Pop se lo dieron al hermano de Emma Gurtu, que fue lo que pusieron en la 92, la 92, tu 92.9, tu 92, tu 92.9. La mejor música en la FM de Caracas, tu FM 92.9. Ve, tú no sabías que yo recordaba eso, ¿no? Se lo dieron al hermano de la Emma Gurtu esta, ladrones. ¿Recuerdan ustedes? 92.9. Hermana de Radio Caracas, Radio RCR, también robada. RCR se le entregaron a la cosa esa de Corazón Llanero. Ay, qué asco. Es decir, creo que a Winston Vallenilla. Ladrones. Malos hijos. No sabía este dato. Me causa mucha gracia, como dice Sebastián, con quien tiene bastante simpatía. Lo que le permitió hacerse del circuito Pop FM. Ahora bien, Cazadores de Fake News, que hace trabajo de investigación, publica el 8 de febrero de 2024 un artículo sobre Venezuela News, destacando que la coalición informativa Se Informa, investigó las significativas conexiones entre Venezuela News, el Partido Socialista Unido de Venezuela y el oficialismo venezolano. Agregaron que tres de los mencionados por Samar López, testaferro de Tarekela y Sami, hemos sido víctimas de múltiples campañas de estigmatización. Roberto Deniz, del portal Armando Info, Sebastián Abarraez, de Infobae, y Norbey Marín, del canal Hasta que caiga la tiranía. Está más que evidente que el maagurto es un instrumento que desde Miraflores se usó por las relaciones que hay en su familia y con ella, quien fue encargado de la dirección general de la Oficina de Gestión Comunicacional de la Presidencia de la República, para que contribuyera a esta campaña en contra de nosotros. Guau, Sebastián Abarraez, periodista, cómo les duele, ¿ah? Bueno, ahora sí, nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Antes no lo voy a dejar a mis amigos de YouTube sin leer cinco más. Herke Gokdo dice, Miguel Tecuento, están empezando a dar patadas de ahogado. Ya el cambio no afecta en conjunto con la realidad del día a día en Venezuela. Venezuela, la unión venezolana está ganando con Maracodina Machado y la espada, Edmundo, boom, kabum, mega boom. Aquí tenemos a ver a quién cae esto. José Chacon, no hay trampa que usen para doblegar la voluntad popular, que no se equivoquen, Edmundo González Urrutia, hasta el final. Llevo dos. El tercero, Fran Barbosa. Fran Barbosa, saludos desde Utah. Diosdado dice que entregaría la vida por la revolución. Si se mojó la primera vez, que la segunda se va a marronear el pantalón. Ay, Dios. Herker Gokdo, ya te leí. Javier González, hermano, anoche en la entrevista dieron en el punto tú y Enler, pero el equipo es Rayo Zuliano, te dije temprano, Teatro de los Sueños. Pachencho Romero, Separ, esa es la lavadora de dólares, dice Javier González. Gracias por acotar más información. Carlos Padilla, vean la entrevista hecha por CNN. Edmundo González no reconoce la transferencia de votos de María Corina. Miren el último minuto de la entrevista. Vamos a ver, vamos a ver, el último, el último aquí, a quién tenemos, a quién tenemos, a quién tenemos. Eduardo, documental para Venezuela. Muchos países de Latinoamérica y Europa hay que usar VPN, pero no cualquier IP sirve. Debe ser una IP de Estados Unidos o Canadá. Gracias, Eduardo, por las dificultades que tienen. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ahora sí nos despedimos, por favor. Yo les digo hasta mañana. Y yo les digo hasta esta noche de 7 a 9. Los espero en la entrevista en EBTB, el canal de la libertad. Muchas bendiciones. Pásenla bien. Kabum. Y ahora sí. ¡Ey, paña a trabajar!